Este tema se llama La Nave y es el tema que cierra el disco y se lo hicimos a la gente, a la peña, a la familia de Circo Nove, de aquí de Santiago. La Nave. Vamos al aire en la cuarta pista, hacia el truco final. Una propieta es la Mujer Maravilla, su látigo que hará bailar. Un viaje libre en este mar, dos salvajes para disfrutar. Está la Nave a punto de tardar. ¡Hey! ¡Hey! ¡Dime la puerta atrás! ¡Hey! ¡Hey! ¡Empezamos a andar! ¡Hey! ¡Hey! ¡En la mano es maquillaje! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos a despegar! ¡Sí! ¡Ves! Que hay un problema, va a salir bien. Fue tan peligro, puede volar, desafiando la gravedad. Para el santo, viento, ritmo no llegar. Y se ocupa y vuelve a empezar. Siempre ando frente a la adversidad. Siempre ando frente, siempre ando frente. ¡En laOrque, Lee! ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué tal! En la puerta atrás, en la puerta soñada En la nave espacial, en la nave espacial ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!